Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este carrusel musical con mando a distancia Fijaros ahí, es de la marca Fischer Price Tiene ahí los animalitos, los peluches, voladores Es musical y a la vez tiene luz Fijaros ahí, la marca Fischer Price Y el dibujito ahí Vale, pues voy a ponerlo en marcha Para que el mando a distancia funcione, hay que ponerlo en esta posición Entonces aprieto Y fijaros Va dando la vuelta Si queremos a la vez la luz está encendida ¿Lo veis? Para quitar la luz apretamos este botoncito Y la luz ya no está Para que funcione la música ¿Lo veis? Vamos, que funciona Pues eso es todo chicos, espero que os guste Gracias